Sonríe y quita esa cara de tragedia que tienes Yo le tengo que contar algo que va a ser difícil para usted Que le va a romper el corazón Pero que yo necesito que usted esté preparado para lo que se le viene Santiago tendrá que soportar un duro golpe Avenardo Moya, que a usted va a arresto Romina Poderosa, esta noche después de... Hola mi gente, espero se encuentren muy bien Saludos y bendiciones para todos En este video les traigo un nuevo avance de su telenovela Romina Poderosa En el próximo capítulo veremos que Se vienen momentos difíciles para el Don y toda su banda Virginia cuando está hablando con Diana le dice Quita esa cara de tragedia que tienes Por otro lado Romina hablando con Santiago le dice Yo necesito contarle algo que va a ser difícil para usted Que le va a romper el corazón Pero yo necesito que usted esté preparado para lo que se le viene Es así que Santiago tendrá que soportar un duro golpe Después cuando Santiago va conduciendo y al escuchar a Romina de todo lo que le está contando Se distrae y termina atropellando a una persona Por otro lado veremos que Calidoso le dará un duro golpe a la mafia del Don Es así que va a la casa de Abelardo y le dice Abelardo Moya queda usted bajo arresto Es así que Diana al escuchar lo que le dice Calidoso solo abraza a su marido Bueno mi gente esto ha sido todo del video Espero les haya gustado Si les gustó dejen su like, compartan No olviden de suscribirse a mi canal Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!